¿Te gustaría ganar una colección increíble de Dragon Ball FighterZ? Entonces participa en nuestro concurso. Tienes que grabar un video con duración máxima de un minuto con tu reacción al trailer de Dragon Ball FighterZ en el sitio web del concurso. Sé creativo, utilices efectos especiales, cosplay, todo lo que quieras. Y ya está. Fácil, ¿no? No te pierdas tu oportunidad, ¿eh? Buena suerte. ¡Suscríbete al canal!